Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Un día ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca De las botellas Especialmente cuando me acuerdo De ti Si amanece No se miran las estrellas Y oscurecen Y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Mi casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero de color En la vidriera Y una cualquiera Y una cualquiera